Bien hermanos, tenemos el primer, segundo y tercero. Un voto de aplauso hermanos de las autoridades. Un voto de aplauso. Un voto de aplauso. Un aplauso hermanos de las autoridades. Gracias a todos hermanos. Un aplauso hermanos. Un auxiliar falta. Los jóvenes sigan adelante. La prensa falta por favor. Luchó. Gracias. Muchas gracias. Un aplauso de mis autoridades. Que sigan adelante. Para el subpambión, le voy a invitar al hermano general. Mi ex autoridad de las distintas. Huancarani, y también le invito para el mes de distancia. Se entrega como subpambión a la comunidad. Huancarani. Eso, eso, eso. El voto de los flacos. Hermanos generales de ambas organizaciones. Ex autoridades, ¿no? Hermanos Choro. Avisnaba hermanos sus costumbres. Más que todo hermanos ha habido mucha tranquilidad. Entonces hermano ha habido ganador hermano. Vamos al primer ganador hermano. Hermanos. Votos de los flacos. Gracias. 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 Señor. hermano Consregidor. hermano Cont superior social. El cantó, Zamatíni Kaiaka. Eh... Con un cheque hermano, en este momento, para el campeonato familial intentionally. Nuestro 1. Yendo a la bandera allemand man. La siguiente seman aso, la convufufufufufa, hermano. La seman aso en convocatorias hermano, para el campeonato. De todas las autoridades del campeonato. ¡Ivo, en el but de mi... ¡Rep być! ¡Si! ¿Quién es el mar? ¿Por qué? Porque somos buenos muchachos, que nos pueden ganar. ¡Aroby, aroby, 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 aroby. ¡Aroby, aroby, 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 aroby. Gracias, hermano, por venir, por participar, jóvenes, sinceramente, desde Miami's país, infinitamente. Hemos visto la unión hacia la fuerza. Hemos participado con un solo corazón, que es nuestra comunidad, hermano. De esa forma, hermano, les quiero agradecer. Ahora, lo más importante, hemos, casi para diciembre.